Primavera Cifrado soñaba y hoy ya sé que ese sueño eres tú ¿Cuántas veces rogaba el destino? Ser esclavo de mi sueño azul Y hoy que sé lo que cuesta un cariño Ya no puedo con mi esclavitud Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hoguera que no puedo resistir No quiero este cariño que no me da descanso Pues sufro si te alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos, pues esta ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Yo bien sé que entre dos que se quieren El cariño igual no ha de ser Mientras uno da entera su vida Otro solo se deja querer Bien lo sé y sin embargo no puedo Conformarme con quererte yo Tengo miedo que nunca termine Esta dura condena de amor Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hoguera que no puedo resistir No quiero este cariño que no me da descanso Pues sufro si te alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos, pues esta ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Con ansias de cantar llegué hasta aquí Trayendo un madrigal a mi lado Y desde que te vi palpita en mí Como una bendición Tan linda y tan radiante como el sol Se alza esta ciudad bella y hermosa Paraíso terrenal, tierra gloriosa Que busa el Paraná y el Uruguay Cuna de oro de Olegario mediendo la vez Pueblo grande del genial Luis Enepalma Que cantara el inmortal Gervasio Méndez Mil canciones que en el cielo están grabadas Y estas flores que en el alma de mi mirar Van cayendo como pétalos de azar El ofrenda musical que Buenos Aires Dedicará para vos, Gualeguaychú Yo he sido designado embajador Y de buen cumplimiento a esta misión Hacer de tu poesía y de tu amor Un culto a tu sagrada tradición No debo de borrar tu gratitud Y en una sucesión de luz divina En nombre de las musas argentinas Te dedico el corazón, Gualeguaychú Cuna de oro de Olegario mediendo la vez Pueblo grande del genial Luis Enepalma Que cantara el inmortal Gervasio Méndez Mil canciones que en el cielo están grabadas Y estas flores que en el alma de mi mirar Van cayendo como pétalos de azar El ofrenda musical que Buenos Aires Dedicará para vos, Gualeguaychú El ofrenda musical que Buenos Aires Dedicará para vos, Gualeguaychú El ofrenda musical que Buenos Aires El de toal Elón El de toal Ese burra El de toal Quema esas cartas donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Que mal afronto y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Te amaba tanto que a mi santa madre Casi la olvido por pensar en ti Y mira ingrata como terminaron Todos los sueños que vivían en mí Yo ya no creo que tu amor retorne Al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Cure la herida que en mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano Cure la herida que en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Gime y se arrastra sin tomar venganza Muere en silencio como muero yo Mas cuando en brazos de otro ser dichoso Caigas rendida de placer y amor Recuerda al menos que has dejado trunca Una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que has dejado trunca Una existencia que mató el dolor Quema esas cartas donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa Que nadie sepa Que te quise tanto Que nadie sepa Solamente Dios Que nadie sepa Que te quise tanto Que nadie sepa Solamente Dios Solamente Dios